Que me lo vienes a hacer. escuchar el mensaje que te toca muy bien así que vamos a ver las energías que te están acompañando durante esta próxima semana y que pudieses tú estar manifestando y el consejo para ti muy bien así que vamos a comenzar que te parece recuerda que esta lectura es una lectura a nivel colectivo como todas las lecturas en cualquier canal son siempre a nivel colectivo así que recibe tú lo que te pertenezca lo que resuene contigo y de repente si deseas una lectura privada conmigo mi información estará en la descripción de abajo para más información vamos a comenzar pasa mi segundo canal si no lo has hecho vive libre con capital intuitiva suscríbete para así continuar proveyendo de contenido gratis por supuesto dale me gusta suscríbete a este canal si no lo has hecho y comenzamos tauro esta semana mucha abundancia mucho triunfo abundancia abundancia triunfo a medida de que puedas identificar esta abundancia viene un consejito para ti la cual es buscar la señal buscando la señal para ti querido tauro es muy importante en esta semana para que puedas manifestar lo que tú deseas en el amor en el dinero o en algo más muy bien así que teniendo tu situación en mente aquí tauro vamos a ver cuáles son las energías que se acercan a ti en esta semana el por qué y bueno qué hacer para manifestar o bloquear cualquier energía negativa tauro que viene para tauro en esta semana ángeles de luz y de amor vamos viene tauro viene mucho trabajo viene mucha consistencia y perseverancia en lo que tú en lo que quieres manifestar de acuerdo a tu situación en mente en esos momentos veo aquí que esta energía del siete de pentáculos definitivamente te está indicando en primer lugar hay nuevas oportunidades algunos ustedes pudiesen estar recibiendo un nuevo trabajo por ahí otros ustedes definitivamente tienen una gran creatividad esta actividad esta creatividad te va a llevar a una buena oportunidad en esta semana ahora si estás trabajando en algo si estás tratando de manifestar algún cambio específico en tu vida ya sea sentimental ya sea a nivel de trabajo pues sus guías están indicando sabes que vamos sigue hacia adelante un día a la vez un día a la vez que sucede aquí tauro existe una una gran perseverancia o sea eres una persona sumamente paciente y eso es algo que tus guías quieren reconocer para ti algunos ustedes pudiesen estar encontrando sabes tauro algún tipo de trabajo aparte no necesariamente en una corporación en una empresa de repente en esta semana dice sabes que yo puedo yo puedo abrir un negocio o si estamos hablando a nivel sentimental hay un gran deseo de sentirte independiente emocionalmente wow aquí viene la energía del siete de pentáculos que se confirma tus guías definitivamente quieren hablarte y te están tratando de decir confía en ti confía en tu propia dirección muy bien existe un compromiso que tú quieres ejemplar en ti primero para que tú puedas simple y llanamente abrir tu corazón simple y llanamente poder servir a otras personas o darte por completo a alguien más yo siento primero un trabajo interior la cual es muy necesaria en tu vida ahora bien existe aquí una gran oportunidad de entrar en alguna conexión amorosa con alguien existe una expresión alguien que te quiere hablar estoy sintiendo alguien que quiere tomar acción y yo como que siento que a ti te hace falta un amor te hace falta cariño te hace falta un un besito un abrazo y siento que hay una personita que viene con mucha pasión mucha intención mucha atracción hacia ti así que hay abraza abraza esta conexión sentimental con ese alguien que se quiere acercar a ti que bonito esta persona se está proyectando como una personita ideal para ti en esta semana que bonito es una persona amigable estoy sintiendo muchas sonrisas definitivamente no no son del mismo signos es zodiacal en energía sol pero pudiesen tener energía lunar en fuego así que ambos son bastante pasionales cuando lo desean así que vea una interacción bastante intensa entre tú y una persona luego de un momento arduo de trabajo de estar ocupada estar ocupado el sol prevalece aquí así que tus guías se dicen en esta semana mantente optimista mantente positiva positivo esperando lo mejor en esta semana y verás como lo vas a manifestar que bonito tengo por aquí también alguna oportunidad en esta semana para ser reconocida reconocido pero hay que identificar esta oportunidad definitivamente veo que hay algún tipo de ventaja que vas a estar recibiendo sobre los demás y esto es a través de tu habilidad de planificar de comunicar y de planear estratégicamente tu próximo paso hacia esta situación esta situación puede ser relativamente en tu comunicación hacia otras personas o el plan de superación para ti hay ciertas cosas que realmente pues no le tienes que decir a todo el mundo tus planes pero si te mantienes optimista si te mantienes con esa energía de voy a lograr lo que quiero manifestar en mi estado emocional en mi trabajo en mis deseos déjame decirte que te veo aquí protegiendo a través de la comunicación lo que más importa en tu vida porque anteriormente te sentías perdida te sentías perdida te sentías como que con mucho sentimiento de negación como que me siento sola nadie nadie quiere estar ahí conmigo nadie me está acompañando y aún teniendo personas a tu lado como que te hace falta ese reconocimiento entonces tus guías se dicen muévete hacia adelante toma esas emociones y te fijas aquí está la energía del 5 de copas y aquí está la confirmación del 5 de copas por lo tanto es una confirmación de tus guías en primer lugar que están reconociendo cómo te has sentido y a través de ese reconocimiento de tu parte viene esa oportunidad para que tú te muevas cuando tú sientas que es el momento perfecto en tu vida muévete porque existen ciertos conflictos que tú no vas a poder controlar lo único que puedes controlar son tus respuestas hacia la situación independientemente de todo yo veo mucho mucho triunfo tienes aquí la energía de la gran emperatriz que bonito la energía de la gran emperatriz me está indicando algunos de ustedes son madres o van a ser van a tener un hijo o tienen hijos para otros ustedes tienen la gran oportunidad de renacer de nuevo de crear el futuro que quieres crear de crear el futuro y el momento presente que tú necesitas seguir de acuerdo a como tú quieres vivir tus días ¿verdad? así que esta semana va a ser una semana súper súper positiva para ti tienes un aviso de mucha compasión tienes aquí una gran invitación para que te unas con si deseas ¿verdad? únete con esa personita que que te quiere dar cariñito que te quiere dar un abrazo que te quiere dar un beso que quiere conectar contigo vamos a tomar café vamos a salir vamos a vamos a y así esto te va a ayudar en esta semana despejarte de esa mentecita ocupada muy bien yo te invito a que pases por la lectura frecuentemente cuando tú deseas esta lectura realmente no tiene fecha específica aún así publicada dentro de un periodo permite que las energías fluyan por ti te quiero mucho yo te espero en la próxima lectura vamos a ver cómo andan tus energías de igual manera espera más contenido día a día aquí en tu canal te quiero mucho vamos proyecta tu visión hasta la próxima que me love you to do a no 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 ¡Gracias!